Bienvenidos a Significado Bíblico. En esta ocasión te tengo una oración por si quieres algo de protección en tu vida. Y es la poderosa oración a San Cipriano para pedir protección total. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! En el nombre de Dios, Creador Todopoderoso, que está en los cielos, yo te invoco, San Cipriano, con todo mi ser, para que me libres de todo peligro que ya está presente en mi vida, o que pueda generarse en el transcurso de ella, asimismo del daño físico y espiritual que a mí intente llegar. O sea, enviado por seres malignos, libérame de traiciones de mi familia o amigos, sálvame de todo mal rabioso y venenoso que pueda llegar a lastimarme. No permitas que los hechizos maléficos que me lancen puedan afectarme tan solo un poco. Y dirígeme a mí, a tu seguidora, con toda seguridad y felicidad en el camino que va recorriendo mi vida. Aclara mi vida, San Cipriano Protector. Aleja de él todos los peligros y seres que me puedan rodear o dañar a mí, a mi familia o bienes propios con los que cuento. Te ruego, Santo Amado, intercedas por mí ante Dios nuestro Señor, para que me perdone por alejarme de él cuando no lo he necesitado. Y también, si yo, en algún momento, he sido una persona maligna que haya causado dolor en otras vidas, pídele para que me libere del pecado cometido. Y que, de protección de amor, toma mi súplica. Y me ruego, es con mucha fe. Te imploro, San Cipriano Misericordioso, mi plegaria verdadera. Haced, por vuestra clemencia, que yo y cuantos estemos atados por el lazo de la culpa, seamos desatados y absueltos por Dios. gracias a tu bendita intercesión para protección de amor, paz y salud. San Cipriano, protector de tus fieles, me entrego a tus bondadosas y milagrosas manos para que me concedas alejar de mí, a los malos amigos y a toda persona que quiera hacerme daño. Dame protección de amor, protección de enemigos, tú, mi Dios. Te ruego, me ayudes a librarme de todas mis deudas físicas y espirituales. Muéstrame cómo saldarlas pronto para mi bien y el bienestar de todos cuantos me rodean. En tu santo nombre, poderoso San Cipriano, te pido con toda mi fe y esperanza que con tu majestuoso poder me ayudes, guíes y protejas, que quites todo obstáculo que haya en mi camino a la felicidad. Líbrame de todo trance, de cualquier amenaza y de las malas lenguas. protégeme de todo aquel que me maldesea y pretende perjudicarme de manera directa. Confúndelo. Señor Dios, tápales la vista, que no me hallen en ningún lado. Aleja de mí a personas traidoras, envidiosas, violentas y bandoleras. Líbrame por siempre del mal. Confío en tu poder e intercesión y todo tu cuidado. Tú, poderoso guardador del amor de Dios. Amén. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web significadobíblico.com ¡Gracias!